... Conversar allí, unos minutos, una etapa nueva de relaciones. Muy humilde, muy humilde, muy cálido. Entonces le dije, vamos, vamos a hacer este negocio, vamos a proponer libros. Yo te regalo uno, tú me regalas otro y qué sé yo. ¿Qué tal? Un gran saludo a todos de Costa Costa y bienvenidos a este su programa María El Vida Live. Contra todos los pronósticos, la cumbre del Alca inició lo que parece ser, si no una luna de miel, al menos un romance entre Venezuela y Estados Unidos. Ahí está el presidente Chávez, que horas antes había tronado contra el imperialismo, se desvivió llamando amigo a Barack Obama, un gesto que fue reciprocado en parte por el presidente. En medio de los abrazos, el presidente Chávez le sacó las uñas de cierta manera al presidente porque le regaló un libro que chorrea veneno antiamericano, que se llama Las venas abiertas de América Latina. Ahora después se lo muestro. Una especie de biblia izquierdista. El libro culpa a Washington de todos los males de los pasados, de los presentes y de los futuros de este continente. Un libro que inspira a Carlos Alberto Montaner a responderle con su otro manual del perfecto idiota latinoamericano. En el caso de Cuba, la señal de Obama a los castros fue la siguiente. Ahora la pelota está de su parte. Tienen que responder con acciones, no con palabras. Vamos a Venezuela, donde el alcalde de Maracaibo, el señor Manuel Rosales, no se presentó a juicio mientras sus amigos anuncian que está buscando asilo político en un país amigo. Y en exclusiva, una primicia, un documental extraordinario que se llama Knockout. La obra del realizador español Manuel Benito de Valle, que refleja la triste historia de joyas del boxeo cubano, que deambulan hoy en la miseria y el abandono. Campeones que fueron usados y desechados más tarde por el café. Bienvenidos a María Elvira Live, el programa número uno de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos y puertos. Es una señal de progreso que Raúl Castro diga está dispuesto a discutir con nuestro gobierno, no solo el levantamiento del embargo, sino los temas de derechos humanos y presos políticos. Así que vamos a explorar y ver qué otros pasos podemos dar nosotros. Hay algunas cosas que el gobierno de Cuba pudiera hacer ya, como liberar a los presos políticos y aliviar los recargos sobre las remesas familiares, en correspondencia con nuestras medidas. Porque el gobierno de Cuba recarga mucho y se lleva la parte del león. Este sería un buen ejemplo de cooperación entre ambos países. Me encanta que el presidente esté tan bien informado, claro que se lleva la parte del león, se lleva un 20% para aquel hermano latinoamericano que no sabe. Si usted le manda un dólar a un familiar en Cuba, el gobierno se queda con el 20%. ¿Por qué? Bueno, pues así, unilateralmente. Está con nosotros el señor Isilio Arriaga, analista político, gracias, republicano. Está Fred Balcera, analista político demócrata, además uno de los amigos más cercanos que tiene el presidente en esta comunidad. Y eso es verdad. Gracias, Fred. Y está Marcel Felipe, director ejecutivo del Consejo por la Libertad de Cuba, que es uno de los grupos que considera que el presidente le está dando mucho oxígeno al presidente Obama, al presidente, a Raúl Castro. Vamos a empezar. Lo que está diciendo el presidente es que ahora tiene que Fidel hacer algún tipo, o Raúl, algún tipo de gesto. Mira, Mario, mira, yo creo que el presidente Obama fue maestral en esta cumbre. Fidel, primero se vio muy empapado en los temas de Latinoamérica y el Caribe, especialmente en los temas de Cuba, como tú señalaste, el sobrecargo que le cobra Cuba a las remesas y otras cosas. Y yo creo que en los últimos cinco o siete días hemos visto más actividad para promover democracia en Cuba que hemos visto en cinco décadas. Nadie aquí está diciendo que aprobamos del gobierno de Cuba, ni las cosas, ni las atrocidades que han ocurrido. De hecho, el presidente, si hay una frase que yo creo que se repitió la mayor cantidad de veces por parte de él, fue que Cuba no es libre. Y lo siguió diciendo y le dio opciones a Cuba. Pero yo creo que con lo que él hizo, realmente está, por la primera vez en mi vida por lo menos, iniciando un proceso donde Cuba realmente tiene que reaccionar. Bueno, tiene que reaccionar, Cuba tiene que reaccionar. Claro, pero lo que pasa y el problema, y nadie cuestiona las intenciones del presidente Obama. Son buenas. Yo creo que tenemos que... Son nobles. Tenemos que por lo menos asumir que son buenas y que son nobles. Sí. Pero hay una cosa, el error táctico fue muy grande. En lo que se le ha puesto a Cuba, lo que tiene que hacer Cuba a cambio, es muy poquito. Lo único que tiene que hacer Cuba es dejar de cobrar su comisión de las remesas, cosas que fue una cosa nueva que ellos pusieron en 2004 como respuesta a la medida de Bush. Pero se presenta un montón de dinero para el gobierno cubano, le están robando el 20% de cada peso. No, no tanto comparado con lo que van a adquirir a cambio. Ok. Y pueden soltar a 5 o 10 presos políticos. Sí, ya. Él no pidió a Oscar Elias Bisset, él no pidió a ninguno de los grandes, no pidió un número en particular. Ellos hacen eso y entonces pone a Estados Unidos nuevamente a la defensiva de que Estados Unidos tiene que ceder más. O más importante aún, que Estados Unidos tiene que sentarse a negociar con ellos, que eso es lo que busca. Fíjense lo que le dice Raúl, fíjense lo que le dice Pedro Fidel en la reflexión que salió en las últimas horas. Adelante. Obama habló del poder militar de Estados Unidos con el cual podría ayudar en la lucha contra el crimen organizado y la importancia del mercado norteamericano. Reconoció también que los programas que lleva adelante el gobierno de Cuba, como el envío de contingentes médicos a países de América Latina y el Caribe, pueden ser más efectivos que el poder militar de Washington a la hora de ganar influencia en la región. Fue áspero y evasivo con relación al bloqueo en su entrevista con la prensa. Claro, fíjense que Cuba no menciona los cambios por parte de Estados Unidos. Están recalcando que el bloqueo o el embargo no ha sido tocado. Fíjate, estás con nosotros porque eres venezolano y ahora vamos a hablar de Venezuela y Obama, que ahora son amiguitos. Pero muy importante también, además de venezolano, americano. Y yo no veo la magistral, la presentación magistral de Obama. Yo lamentablemente lo que vi fue la diplomacia de la ingenuidad. Ok. Es muy lamentable que Obama, sea el presidente Obama con digno respeto, se haya prestado para darle tribuna una vez más a una Cuba engrandecida, a unos dictadores engrandecidos. Yo lamento muchísimo que el presidente Obama no tenga conocimiento claro de lo que significa un Chávez, de lo que significan los hermanos Castro. ¿Hasta cuándo va a seguir entregando, entregando sin nada a cambio? ¿Y qué me dices? Bueno, fíjate, me vas a tener que dar el doble del tiempo porque son dos contra uno. Dale, adelante. Pero está bien. No, no, no contra ti. En el caso de Chávez, para Obama sabe... Pero vamos a hablar de Chávez, esto es en el próximo secreto. Vamos a quedarnos con Cuba primero. Bueno, porque mencionó Chávez, pero lo hablamos de Cuba. Cuba. Yo creo que Marcel ya está negociando, o parece que es parte de la negociación, porque está diciendo cuántos presos políticos, cuántas cosas. El presidente ni siquiera está en ese punto. Es que ese es el punto. No, no, para iniciar. Pero yo creo que nosotros tenemos que ser un poco menos fanáticos y ser más fríos, más estratégicos y reconocer que por la primera vez estamos viendo un avance donde se puede lograr una apertura. Estamos viendo que Raúl Castro, y no sé si él estaba preparado para decirlo o lo que dijeron un poco de fuera de base, ha tenido que decir, estamos listos para hablar. Y entre las cosas que estamos listos para discutir están los derechos humanos, están los presos políticos. Entonces, nosotros tenemos que respaldar a este presidente, porque por lo menos durante los últimos ocho años de la presidencia de Bush y presidencias anteriores, nunca hemos visto un presidente que le ha puesto la presión sobre el gobierno de Cuba y hablando crudamente, le ha virado la tortilla a ellos, donde ellos tienen que reaccionar. ¿Tienen que reaccionar? Para nada. Al contrario. Tenemos que mirar esto precisamente como tú dices. Sin fanatismo no puedes defender a Obama porque te gusta Obama. Tienes que mirar sus acciones. Yo no tengo nada en contra de Obama. Yo no estoy para tratar de criticarlo a él. Estamos criticando su política porque ha cometido un error muy grave en un par de sentidos. Primero, en decir que de buenas a primeras, Fidel Castro y Raúl Castro están diciendo que quieren hablar. Hace rato que están locos por hablar con Estados Unidos. Eso es precisamente lo que hace rato que están queriendo hacer. Y es una de las monedas que tiene Estados Unidos para presionarlos a hacer cambios. Si quieres sentarte a hablar conmigo, haz tus cambios primero. Pero en cambio, Estados Unidos lo que ha hecho es dar un paso adelante y luego decir, lo único que tienes que hacer para seguir al próximo paso es hacer, darme este poquitico. Pero bueno, esa es la pregunta. Pero bueno, esa es la pregunta. Ha dicho eso, número uno. Pero claro, esa es la pregunta. Y Hillary Clinton ha dicho eso tampoco. Esa es la pregunta. Pero vamos a aclarársela al público. Hipotéticamente hablando, en caso que el gobierno de Raúl Castro dé el 20% o lo quite y que libere a tres presos, verdaderamente se va a volver a mover el gobierno de Obama. Vamos a ver, fíjense lo que dice Axel Roth. Bueno, no sabemos. Ese es el próximo escenario. Fíjense lo que dice Axel Roth, que es uno de los hombres más cercanos de estrategas de presidente Obama. Adelante. Nosotros hemos liberalizado las remesas familiares y, en consecuencia, el gobierno de Cuba debe abstenerse de quedarse con el 30%. Y hemos sugerido que nuestras compañías de telefonía celular negocien contratos en Cuba y el gobierno cubano debe aceptarlo. Porque sería muy positivo para Cuba y el mundo tener libre flujo de comunicación. Ese flujo marcaría la diferencia y entonces comenzaríamos a discutir otros temas, como los presos políticos. Ok, pero fíjense lo que dice Axel Roth. Sin duda, uno de los más importantes al lado de Obama, lo repito. Tienen que hacerlo. Le va a exigir a nuestras compañías, ahí está DirecTV o AT&T, que tienen, entonces Cuba tiene que mover fichas. Esa es la gran pregunta. Si Cuba en realidad está dispuesta a hacerlo. Pero lo único que le han pedido, esto hubiera podido ser una muy buena jugada por parte de Obama, si hubiera puesto condiciones específicas que los cubanos no quieren hacer, que el gobierno cubano no quiere hacer. ¿Cómo? Libérame a Oscar Elías Bicet. Además de las remesas, eso no es suficiente. Tienes que hacer un poco más de cosas. Al limitarse a eso, ya queda ellos en posición de tener que responder. Y si no hay una respuesta por parte de Estados Unidos, entonces por lo menos ofrecer negociaciones. Y si ofregan negociaciones y conversaciones, ha caído precisamente en lo que ellos quieren hacer. Y te puedo explicar por qué. Fíjense, solamente quiero hacerle una pequeña aclaración. En Lisboa, la próxima cumbre que van a tener sobre informática, Cuba piensa denunciar a los Estados Unidos por no permitirle entrar en el Internet.